Compañero, esto comienza ya ¿Estás preparado? Esto empieza ya, Vegeta, vamos, vamos, vamos Directos hacia la meta, vámonos Este mapa no lo hemos jugado nunca, eh, así que Vale, 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 esto es nuevo para nosotros Pero, amigo mío, yo me defiendo mucho mejor Ante situaciones desconocidas ¡Vamos! No sé a quién habré dado, pero a alguien he dado seguro ¡Ostras, chaval, qué espadazo! No veo nada, no veo nada, no veo nada Tengo como los controles invertidos o algo extraño Algo raro, algo raro, tío Me han metido un espadazo, Vegeta, que van empotrados contra la pared Te juro que la cámara la tengo extraña, Fran Como si tuviese la cámara invertida, eh Te digo en serio Sí, 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 sí Yo juraría, a ver, ahora Sí, es algo extraño Pero bueno, da igual, Fran, vamos, 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 vamos Acabo de meter un zamborrazo a ese Que ha flipado, hacia la derecha Voy décimo, eh, voy décimo, estoy ahí, ahí La gente, cómo se lo conoce esto, por Dios Pero, ¿qué leches ha pasado aquí ahora? Ojo, 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 vale, tengo dos espadazos Ok, bajamos ¡Vamos! Uh, chaval, uh, chaval Uh, chaval Derecha, vale, Fran, ¿qué tal vas? Voy a usarlos, tío, creo, y cuarto Uso los espados, porque es que así Madre mía, madre mía Empiezo a tener aquí un poquito más de técnica Oh Madre de amor hermoso Te quiero, tío, pero es que los primeros no veas dónde están, chaval Vale, 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 vale Da igual, da igual, da igual, Fran Dios mío Nunca pienses en los primeros, tú eres el primero Es que aquí hay malditos atajos, tío, que no nos conocemos Vale, 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 vale Atento a este missile Enchufará a alguien, no tengo ni idea Uh, 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 ¿cómo lo llevas? Mochuelo Voy tercero, tío Vale, vale, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo ¿Me ves? Bueno, es decir, te veo He visto a un skin tuyo Chaval, ¿has pillado mucha velocidad o me lo parece a mí? Al principio Sí, 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 ahora mismo mato que a las tres setitas Uh, chaval Vale, deprisa, bola, bola, bola Bola Tengo el misil ajo este que va al de delante Izquierda, derecha, madre mía Ay, no va a ningún lado ese misil Uh, chaval, aquí la gente está muy cabreada, eh Eh, los que van detrás Cuando lleguen, Fran, vas a flipar, eh Yo no sé dónde leches están los de delante mía Izquierda Estoy flipando un poquito, ¿sabes? No, estoy flipando Porque yo ni siquiera te veo a ti, ¿sabes? Mira ya, tío, ahora sí me vas a ver porque le ha liado ¿Por qué? ¿Le ha liado mucho? Muchísimo Vale Muchísimo, muchísimo Creo que te veo ahí al fondo Lo que no sé es dónde están ustedes delante ¿No se disparan entre ellos o qué les pasa? Igual son como nosotros Vale Dispararos mamones Vale, estoy llegando, Fran Estoy llegando, Fran Uy, 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 uy Hequisito aquí a la derecha Menudio giro, este tío se acaba de chocar Por la derecha, Fran, te estoy viendo, te estoy viendo Te quito el de atrás Te estoy viendo bastante cerca Madre mía, que me acaba de adelantar este tío Si, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo Me acerco, me acerco, se acerca tu compañero, Fran Vamos Me estampo contra la pared, vamos Vamos, vamos, yo te sigo porque soy un buen colega Los colegas, si uno se estrella, el otro se estrella Hombre, Fran, que tal No te he visto todavía, eh, Vegetta Pero bueno, todo tu rollo, compañero Si quieres, me ves pronto 30 segundos para que termine Quieres verme pronto, Fran Estás a tiempo Estás a tiempo de verme pronto, Fran Tengo un misil El podio está aquí Nooo, me meten un misil No, tranquilo que se lo meto yo Vamos Vamos, Fran Vamos, Fran Vamos, Fran Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, el podio, el podio El podio, vamos Es el podio Me cago en su prima En el último segundito, eh Oh, hombre Menos mal, menos mal que has llegado, tío No ha sido una super victoria Porque no he quedado primero Pero, ahí está, ¿sabes? Ay, Dios mío Está bien, Fran, está bien Oh, y además sin conocer el mapa Uh, uh, hay que demostrar nuestra habilidad Hombre, me llaman el habilidoso Madre mía, que velocidad, que forma de salir Tiene el habilidoso Atento al habilidoso Toma misil No, tío Uy, me acaban de dar Me acaban de dar Al habilidoso lo acaban de dar El habilidoso también Me ha metido un misilaco, chaval Te veo, si está delante de mí ¿Qué te voy a meter? Pero bueno, no tiene nada que ver El misilaco me lo lleva igual del habilidoso Vale, vale, vale Entonces tú eres también muy habilidoso Porque has conseguido... Uooo Una posición mejor Vamos, no sé ni dónde estoy Vamos ¿Dónde va la gente aquí? Venga, anda, voy a volar Vámonos, vámonos, vámonos 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 Ahí estamos Cuidado, Fran Cuidado, Fran Me cago en todo, chaval Como luego me digas algo Como luego me digas algo Vámonos El habilidoso El habilidoso Tu, chaval El habilidoso El habilidoso El habilidoso El habilidoso Habilidoso Cuidado, Fran Cuidado, Fran ¡Habilidoso! Vámonos ¿No tienes vergüenza o qué? Luego dices, chaval El habilidoso El habilidoso El habilidoso El habilidoso El habilidoso El habilidoso No sé dónde estoy, tío Me llaman el habilidoso La gente ahora estará de mala... Estamos de broma, eh El habilidoso El habilidoso El habilidoso Uooo ¿Qué ha pasado, Fran? Dios, chaval, ¿qué es esto? ¡Oh! Le he liado, le he liado, le he liado Le he liado No, no, no No le he liado, no le he liado Voy primero, voy primero Ay, Dios mío, que va primero el habilidoso El habilidoso va en primera posición Ya va el segundo El habilidoso ha dejado de ser habilidoso ¡Vamoooos! Vamos, tengo una espada La esperanza Nunca se pierde Vale Vale ¡Avila! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Quién está tirando cosas? Venga, y me como mi propio C4 porque hay un pringao que me ha disparado con cosas Ese Vale, 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 vale Primera posición, primera posición Vaya, hombre, ya no ¡Toma tú! ¿Dónde vas? Tú, tío, hoy me lo quitas Me cago en todo ¡Ven aquí! ¡Echa guay, chabay, chabay! Vale, aquí hay problema, Fran Estamos cerca de la meta con problemas He pillado otra dirección ahora Tengo tres misiles aquí Que como pilla este de delante Vale, estoy llegando, estoy llegando Ahora no le doy ninguno Madre mía, he pillado Una muy mala zona para... para... Ay, 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 ay Me he quedado misil Chaval Voy segundo No, tío, pero que me han tirado Ahora, toma Uy, segundo Este tío, toma No, no, no ¿Dónde vas tú, chaval? Segundo, yo, primero Pontería la justa Vamos, 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 vamos Tú, se me cambia la cámara Vamos, deprisa No, tío, y me disparan otra vez Nuevo mapa Qué agafada de carrera, macho De verdad te lo digo, eh No, Fran, Fran Está quedando bien, está quedando bien Vamos No Y el otro pringao, macho El habilidoso El habilidoso, ¿lo has conocido, el habilidoso? Lo he conocido, me cago en el habilidoso El habilidoso... Es como una leyenda en este... en esta modalidad Fran El habilidoso le voy a meter un espadazo al habilidoso, chaval La leyenda del habilidoso Wow Hola, chaval, alguien te ha llevado... Toma, habilidoso, creo que te he dado a ti LOL, LOL LOL Voy primero, jaja Hijo de su madre, chaval Toma, habilidoso Me cago en todo, Fran Como te pillé Te voy a dar la habilidad por donde tú sabes Uy, 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 uy Vale Allá vamos Vamos Vamos, Fran, no la líes Vale, deprisa No, no he pillado Deprisita No, me viene este, tío Ay, Dios mío Me cago en el... Cuidado, cuidado Me han ralentizado, tío Vamos Vamos ¿Tú dónde vas, chaval? Estoy disparando todo, macho Madre mía, madre mía, madre mía Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Última vuelta Ay, 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 ay Ok No, ay, me como la man... la... la... la plátano este La plátano, la plátano, se come la plátano No, tío, me he comido la plátano Madre mía Cuidadito Cuidadito Tío, mira Vegetta ahí delante El habilidoso No quedes, tío Jejeje ¡Lol! El habilidoso, chaval, y el garramoso Porque esa... Esa llevaba ese hombre el pobre Tú, tío, quien me ha disparado Es que este, tío, es tonto Y me dispara de detrás de nuestra Vamos Vamos La curvita Madre mía ¡No puede ser! ¡Otra vez, tío! ¡Vamos! ¡Que me tiran para atrás! No, no, Fran, eso es caca, eh El habilidoso ¡No! Me adelantó un tío ¿Qué está pasando aquí? ¡No! Me acabo de disparar ¡Velocidad! Lo pillo mal ¡Ay, Dios mío! Peor no me puede ir ¡Ay, señorcito! ¡Ay, señorcito! Frank, el habilidoso me está pillando ahora Peor no me puede ir Hombre, sí No vas último, ¿no? ¡Ay, Dios mío! La que he liado con lo bien que iba Vale, deprisa, ¡vamos! ¡Super velocidad! ¡Super velocidad! La he liado, Fran La he liado en estos últimos momentos Con lo bien que iba Me han tirado una cosita Y ya me han dejado tonto perdido Para toda la vida ¡No puede ser, tío! ¡Vamos! Necesito una última de velocidad o algo, Fran Y solo me da plátanos, tío ¡Plátanos! ¡No fastidies! ¡Y he conseguido el podio, pero macho! ¡Por... ¡Yish! ¡Hombre, Fran! ¡Quinto he quedado! ¡Qué carrera! ¡Ha estado! ¡Ha estado muy bien, compañero! ¡Yo me lo he pasado muy bien! ¡Te voy a poner el culo fino en la siguiente, chaval! ¡El habilidoso, Fran! ¡Madre mía! ¡El habilidoso! ¡No, no! ¡Quiero coger mi copa, eh! ¡Aquí no hay tonterías! Yo necesito mi copa para sentirme... ¡Pira ahí en el podio! Con habilidad ¡Oye, vamos a hacernos una foto juntos! ¡No! ¡Sí, sí, sí, hombre! ¡Así! ¡Súper habilidad! ¡Oh, mira, mira! ¡Con la copa! ¡Ven, Fran! ¡Está de los dos! Porque somos amigos ¡Sí, Vegetta! ¡Que no intentes quedar bien, macho! ¡Los dos somos amigos! ¡Qué mala gente! ¡Somos habilidosos! ¡Sube, sube! ¡Ah, bueno! ¡Que no puedes! Toma, te tiro la copa Ah, no te la puedo tirar Pero bueno Parte es tuya, Fran ¡Empezamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chaval Ok, te veo, te veo aquí al lado, eh! Mira, ya está aquí un tío con el vehículo negro Y su nombre en azul, macho ¡Vamos, pues abío, abío! Vamos a empezar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué velocidad lleva el chico ese amarillo, no? Acabo de meter un... Un TNT de esos, chaval ¡Vamos! ¡Deprisita! ¡Que pillen, que pillen! ¡Uh, uh! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me están tirando de todo, macho Es decir... No, 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 ese... El primero ese, yo no sé cómo se ha escapado De todo lo que... Vale... ¡Uh, chaval! Estamos aquí tú y yo, Fran Sí, sí, el tío ese delante ¡Mira cómo nos pasan, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora, ahora es lo bueno, es lo bueno! ¡Ostras! Eso sí que ha vio ¡Vamos! Tengo bolas para ir quitando aquí a gente ¡Vamos! ¡Uh, chaval! No, tío, acaban de meter una que... No he sido yo, eh, no he sido yo Palabrita del señor Acaban de meter una que alucina Palabrita del señor Don Gato Se ha metido uno por donde no es Vale, 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 vale Enchufo aquí No sé quién Como si nada Venga, venga, venga Vale, es que los cambios de cámara estos son súper incómodos, eh Sí, sí, sí Se cambia solo, tío Eso lo tendrían que arreglar, eh Vale, aquí a la izquierda ¡Pero qué me he comido, tío! ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se podría decir que hoy es tu día de mala suerte? Hoy lo es, lo es Dame caso Vale, vale, pero la suerte la pone uno mismo ¿Vamos, Fran? Te viene y va y se me cambia la cámara mientras tanto, ¿sabes? En el camino Vale, perfecto Yo voy cuarto, Fran Vamos Y sabes que muchas veces he ido cuarto Tú has sido súper viejos Yo voy el octavo, eh Vamos, vamos Y luego has acabado en podio, eh Y misilaco acaba de pasar ahí Vale, perfecto Me lo he comido, muy bien Vale Tiro un plátano Cuidado que tienes un tío justo pegado, eh, Fran Sí, lo sé, lo sé Vale ¡Ueh! ¿Qué ha pasado? Que acaban de tirar un misil Que se lo ha comido el de delante Vale, están aquí los tres, eh Uff, uff Me están tirando de todo, tío Vale, vale Voy por la derecha Estoy justo donde estás tú, eh Detrás de ti hay dos tíos más Estamos súper pegados todos, eh No me cojo nada, tío Vale, se ha comido una banana Se ha comido una banana Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡No! Uff, chaval, qué adelantamiento ¿Cómo acaban de adelantar? Vale, vale Es una bestia parda esta gente, macho Vale, se ha tocado gente chetadita Pero de la buena, eh Sí, sí, sí Vamos por aquí a la derecha Uff, uff, tío ¿En serio? Alucinas ¡No! ¡No! Hombre, Frank, ¿qué tal el compañero? Por favor Vamos, vamos, que se toman el fuego Mira esto, vamos, vamos El pequeño ganador Vámonos Uff, chaval, que has pillado ahí un... Un S de velocidad ¿Qué panas hay aquí? Uff, chaval, pues una más que... Más que has puesto tú Y me la he comido yo Yo no he puesto ni una banana, vaya Pues ha aparecido una ahí de golpe Que he flipado Uff, por aquí ¡Lol! ¿Qué has tirado? No sé qué la acto de meter, chaval Pero me la has metido a mí, hijo de tu madre No, no, tú eras amarillo Ese era rojo Hombre, claro, yo era amarillo Chaval, Fran Ven aquí Igual me estás provocando un pelín ¡Vamos! ¿Y cómo puede ir tan deprisa a esta gente, tío? Porque les tocarán cosas buenas Por eso pagan Vale, 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 vale Primero los dos azules ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que voy tercero! ¡Madre mía, cómo va acá! Venga, claro, si es que hay mucho corre, pronto para Vale, Fran, te estoy viendo, te estoy viendo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos por aquí! Le destrozas, ¿eh? ¿Sabes? ¡Uh, chaval! ¡No! ¡Es que me he comido! Me han tirado un plátano, un plátano, un plátano Vale, 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 te los quito ¡Uno! Te quito Me han tirado, tío, me han tirado No sé que me han tirado que me lo he comido ¡Que flipas, tío! Me cago en su arriba Vale, a ver si puedo quitar a este ¡Me cago en todo, macho! ¡Vamos! ¡Uh, chaval, uh, chaval! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale Estoy en tercera posición, Fran ¡Uy, uy, uy! Yo voy quinto ¡Vamos! ¡Vamos! Última vuelta ¡Uh, uh, uh! ¡No le doy a nadie! Pero si le tiro el misil detrás Y se supone que es el de los dirigidos, tío ¡Qué falsidad! ¿Cómo sabes cuál es que? ¿Cuál es cuál? Es que yo... Rojo, el rojo es dirigido, se supone Sí, pues mira Ahí que meto uno Vale, como si nada ¡30 segundos! ¿En serio? ¡Alucinazo! ¡En serio ya! ¡Hola, chaval! ¡Hombre, Fran! ¡Dentro de lo malo! ¿En qué posición has quedado? ¡Uh! Exacto Que yo he hecho podio, Fran Que yo he hecho podio Sexto, chaval Yo sé que has hecho... Guau, 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 guau Tío, hoy, hoy, en serio Es decir, he tenido mucha mala suerte Por no conseguir Eh, eh, eh La primera posición Pero... Tenemos que ser optimistas Hemos conseguido... Está muy bien Uy, todos podios, tío ¿Sabes? Esta sí la compartimos, ¿no? Esta sí, de colegueo Compartimos, Fran, esta Ahí estamos Súbete aquí conmigo, pequeño Bueno, bueno Esto... Esto si es que están chetaos, chaval Esto nada, caca ¡Somos ganadores, Fran! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos!